Usted es el testimonio, la madre está desesperada. Vamos ahora con otra información, con Gerson Guzmán hasta el occidente del país. Buenas noticias, porque los habitantes del municipio de Santa Rita, en Copán, han celebrado hoy la inauguración de la primera etapa de las instalaciones del anhelado policlínico. Esto en el occidente del país. Vamos con Gerson Guzmán, porque ha sido gracias a una fundación. Usted con los detalles, Gerson. Muchas gracias, compañeros en Estudios. Estamos desde Santa Rita de Copán. Nos acompaña la doctora Carla Paredes, quien es la ministra de Salud. Hoy está junto a International Health Builders, la municipalidad de Santa Rita. Muchos invitados inaugurando un policlínico que será de gran servicio, de gran ayuda para los habitantes de este municipio y municipios aledaños. Cuéntenos un poco más, ministra. Pues mire, estamos hoy aquí. Es un día muy señalado. Es un sueño que ha perseguido por mucho tiempo el alcalde municipal de este municipio. Para nosotros, esta alianza, porque ha sido una alianza, ha sido construido entre la alcaldía y Job Building. Para nosotros, esta alianza es de valor. Agrega mucho valor. Porque la extensión de cobertura a nivel primario es una prioridad. Cuando nos apoyan con construcciones físicas ya entregadas para nosotros, es muchísimo más fácil poder asegurar el recurso humano, los insumos, los medicamentos, para que pueda operar. Creo que este es un ejemplo de cooperación. La Secretaría de Salud hace alianzas. La instrucción de nuestra presidenta es hacer alianzas. No hay mejor aliado que un alcalde, que es el presidente municipal, la máxima autoridad en un municipio, y que encima tiene una autonomía tan importante que permite que pueda hacer convenios y acuerdos, que tienen vinculación y la CESAL está en toda la disposición de hacerlo. No solamente como el que hemos hecho hoy con Santa Rita, sino con cualquier alcalde. Yo sé que a muchos los tengo que ir a buscar. Pero también le digo a aquellos, pueden venir a buscarme sin ningún problema. Estamos abiertos. Porque para este gobierno y para la Secretaría de Salud, igual que para una... Si no todos los alcaldes, la salud es una prioridad. Y si entre los dos hacemos más, el mayor beneficiado será la población hondureña. Bueno, y esto es lo que se está viendo acá. El impacto es bastante positivo de lo que usted acaba de decir, ministra. Ya que municipios, cuatro municipios del norte del departamento de Copán y también cuatro municipios del sur de Ocotepec que se benefician con este policlínico. Así es. Si solo este municipio tiene más de 33 mil habitantes, ya era una necesidad. Yo me congratulo. Y también le doy las gracias al alcalde por darme la oportunidad de ser parte de este proyecto. Porque igual pudo haberlo hecho solo. Pero yo creo que para sostener un proyecto, para garantizar su permanencia en el tiempo, las alianzas son la clave. Así que estamos aquí muy agradecidos, muy contentos, porque con esto nosotros extendemos cobertura y llegamos a más población, dado que ese es nuestro mandato, esa es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que debemos de cumplir. Muchas gracias, doctora Carla Paredes, pues ministra de Salud, hoy acá en Santa Rita de Copán inaugurando este importante centro asistencial, un policlínico en el municipio de Santa Rita de Copán. Gracias a International Hub Builders, gracias a la alcaldía municipal, a todos los...